Estos gomosos de la velocidad con domicilio en Barranca Bermeja se las ingenian para participar en eventos como los programados para los próximos días en Aguachica Cesar en Girón en el departamento de Santander. Bueno, estamos invitándonos todos a Barranca Bermeja para que los que quieran acompañarnos el próximo domingo 26 de septiembre y el próximo 10 de octubre a Girón, Santander, primero a Aguachica Cesar, este domingo 26 vamos a ir encaravanados para que nos acompañen a este bonito deporte como lo es la motovelocidad. Y bueno, la idea es invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que nos apoyen, es que se comuniquen con nosotros al 300-523-4956, la empresa, la persona que nos quiera vincular, cualquiera que sea el aporte, no tiene que ser un tope que, no, usted tiene dos mil pesitos, a nosotros nos sirve mucho eso. Y es que para obtener los recursos que demanda la participación en estos eventos deportivos promueven la publicidad de quienes resulten ser sus patrocinadores. Esperamos contar con su apoyo, ahí está el número, estamos preparados física y psicológicamente para este domingo 26 y luego para el 10 de octubre en Girón, Senfer, y como les dijo mi amigo, cualquier colaboración es bendición y estamos disponibles a darle cualquier clase de publicidad por las redes sociales y por todo. Con todo el empeño del mundo, estos enamorados de la velocidad esperan tener el apoyo necesario para estar en competencia en Aguachica y en Girón. Gracias.